Buen día. Buen día. Día 3. Arrancamos acá con un cafecito de frasco. Tenemos la verdad que son súper prácticos para el auto porque... Pero no tiene que estar muy caliente el agua igual porque te caga quemando. Ahora estamos acá justo en la frontera interprovincial. Hay un puentecito que divide Río Negro con la provincia de La Pampa. Vamos a circular por La Pampa algunos kilómetros y después, bueno, ya entramos en la provincia de Buenos Aires. De Mar del Plata son 600. Vamos a ver hasta dónde vamos hoy. Todavía no lo tenemos muy claro. Tenemos ahí una invitación en un pueblo que sería un pequeño desvío. Vamos a ver, vamos a ver. Como para todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí los invitamos a seguirnos. ¡Súbanse! 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 Un poco. Un poco. Un poco super típico de la provincia de La Pampa... es que crece el único árbol típico de Argentina, digamos, el único árbol que crece solo en Argentina y no crece en otro país, crece en esta provincia, obviamente se puede encontrar quizás en partes de provincias limítrofes pero es muy muy típico de la provincia de La Pampa, de hecho está en el escudo de la provincia de La Pampa está este árbol que se llama Calden y bueno, obviamente sé esas cosas porque mi papá es de La Pampa, así que bueno, le guardo cierto cariño a esta provincia y es muy loco que uno cruza la frontera ahora y ya lo empieza a ver y antes no, es muy loco, pero es así, es muy de esta provincia y quizás mucho, ni siquiera en Argentina, es muy popular saber esto, digamos ya que no es el árbol nacional, por ejemplo ahí tienen, por ahí lo llegan a ver en algunas imágenes es un árbol que por ahí pareciera ser como de África, digamos si uno saca una foto al atardecer, falta una jirafa atrás y podría ser medio en África pero sí, es un árbol de un tronco bastante grueso no tiene mucha altura, pero sí tiene una copa muy frondosa tiene espinas también y unas hojas bastante chiquititas así que, bueno, y después bueno, los animales sales como una especie de valla, donde tiene todas las semillas como una especie de fruto que lo comen los animales y después con la caca lo van esparciendo y bueno, la misma caca hace de abono y hace que crezca la planta pero tarda muchos años en crecer en la provincia de La Pampa las casas que tienen un caldén en su terreno, en su casa, valen mucho más que una casa que no lo tienen por eso que un árbol tarda muchísimos años en crecer así que hasta que uno lo ve medio formado es bastante fácil que lleve más de 100 años quizás así que bueno, en mi casa, por ejemplo, en Mar del Plata tenemos un caldén chiquitito que nunca lo pusimos en tierra porque sabíamos de que nunca lo íbamos a poder ver muy grande así que lo tenemos ahí medio bonsai ahora viene una anécdota de Pauti justo recién veníamos charlando y yo me acordé de la primera vez que visite La Pampa yo tenía 6, 7 años y todas las fotos que yo había visto de La Pampa eran de mi papá cuando era chico cuando era chico y qué sé yo de mi abuelo y bueno, toda la familia por la parte de mi papá y claro, eran todas fotos con blanco y negro con autos viejos y justo recién me acordaba y le contaba a Lisa y me dijo, no, yo no me acordaba y me había dicho entonces dije, bueno, para que ya que estamos lo compartimos con todos ya que no hay muchas cosas para hacer en la ruta aprovechamos de contar esta anécdota y bueno, cuestión de que cuando yo fui la primera vez yo pensé que iba a ver todo blanco y negro pensé que siempre me quedó como una desilusión porque, ¿por qué no es todo blanco y negro con autos viejos? así que sí las cosas que uno tiene de chico que les cuesta imaginarse lo que no ve o tiene imaginación muy grande para otras cosas o se toma muy al pie de la letra las cosas que ve por ejemplo, yo había visto que la foto era blanco y negro para mí era porque era todo blanco y negro no había visto nunca una foto a color de la pampa entonces para mí era así no había otra chance tenía que ser blanco y negro pero claro, como que no había dicho nunca nada cuando llegué allá como que dije pero yo no sé que era todo blanco y negro ya lo daba yo por hecho por eso que ni preguntaba ¿es allá todo blanco y negro o no? así que sí, cuando llegué yo como re enojado porque no era todo blanco y negro y faltaban los autos viejos y no había tantos autos viejos, claro no había muchos autos viejos de esos que yo había visto en las fotos así que bueno, nada es una anécdota de uno de mis primeros viajes a Simper, yo recuerdo, me parece fue a esta provincia y además de eso ya tenemos confirmada esa invitación de Marcelo y Miriam que les invitaron a Coronel Pringles y bueno, se esperan ahí así que en unas horas vamos a seguir y ya se va antes de eso para un poco pedir unas historias ¡Muy bien! recién pasamos Medanos Medanos es medio especial para nosotros porque cuando pasamos hace casi un año acá, había 38 grados y un calor y no podíamos amatar más y Rocky estaba con la lengua hasta el piso y nosotros sudándonos, no, el auto andaba a fuera de punto todavía, con ese calor no teníamos que parar en todo, no sé, cada 500 metros más o menos y por eso paramos en Médanos, un lugar, una ciudad chiquitita que normalmente no paras que no sé, no tiene, perdón para toda la gente de Médanos que lo escucha, pero no tiene tanta cosa, nada especial para ver pero entramos al centro y es re lindo de hecho, es súper horrorito si, no tiene ningún camping por lo menos para quedarse claro, no hay nada, ningún camping, ningún, nada y por eso después entramos entramos al centro y ahí pasamos unas horas en ese parque preguntamos a algunas chicas que pasaban si conocen algún camping o algo donde podemos pasar la noche y ellos llamaron después al dueño del club de pesca y ellos nos recargan un día ahí gratis si, al final el auto pagamos re buena onda ahí tienen una pileta para la gente del pueblo y todo con una parrilla sin desprevio súper lindo y ahí nos quedamos bueno, eso fue nuestra historia de Médanos con calor, 38 grados entonces ahora que pasamos nos da un poco de cosquilleo pasar por acá porque lo último recuerdo que este tramo de ruta que estamos haciendo ahora entre Médanos y Bahía Blanca fue con mucho mucho calor y la pasamos re mal nosotros, el auto, el perro sí, todo todos la pasamos re mal por eso yo le dije a Bauti ahora bueno, pasamos por el centro, damos una vuelta y seguimos no, porque si entramos seguro que empieza a hacer calor no, bueno, mentira, pero bueno ahora seguimos y bueno, eso y querríamos compartir yo soy Arnie Joda también con ustedes un granito de mariposa no, bueno, molesto de mariposa y yo le dije a mí dígame es un granito de mariposa y dígame y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos que salir con los perros. Ah, dije tarde un poco. Así que sí, acá estamos en un lugar super lindo. Acá en Cororden, Pringles. Y bueno, estamos aprovechando esa tarde hermosa. Y los perros a full también. Música Fue re lindo, teníamos una tada re linda con ellos. Compartimos mucho, fue re bueno. Bueno, vamos a la mañana que queríamos salir. Estamos dos vueltas por la cuadra y nos dimos cuenta que hay un ruido. No sabemos qué es. Y que queríamos fijarnos antes de salir a la ruta. Faltando diez, cuatrocientos kilómetros. Pesos de ochenta y cinco. Que nos, bueno, nos animó tranquilos. Y... Y bueno, y acá estamos dando otra vez una vuelta para el pueblo. Y bueno, yendo para un mecánico que antes han pasado los chicos. Y bueno, veremos, veremos qué pasa. Voy a salir en el álbum. ¿Preguntaste a mí? Sí, voy a salir en el álbum. En el video en el YouTube.